chéquense el par de subwoofers de la marca dvdry con lo que cuenta este volkswagen y amigos este es el sistema de sonido de un volkswagen del año 2000 aquí enfrente le montaron o le instalaron hyphonix de cuatro canales ahí se alcanza a ver el modelo de la serie zeus y a mí lo que me llamó mucho la atención fue el tamaño de ese par de subwoofers de la marca dvdry que están alimentados por un amplificador titanium power que fácil requeriría un aplicador igual para poder alimentar un aplicador por subwoofer están súper padrísimos este par de subwoofers de la marca dvdry también tiene bastante cosmética aquí en la zona del motor como sus poleas graduadas vean por ahí también su filtro de la marca scat cables también de un calibre más grueso calaveras de led las puertas con medios medios de la marca kicker ahí está el tanque también de el sistema de suspensión de aire les repito es un volkswagen del año 2000 volante está fijado en alcántara y 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 ¡Suscríbete!